Hey, soy yo Yandel, el de la aventura de aquella noche, lo sabe bien, que aunque lo niegue tú me conoces, acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar, te hizo reír, te hizo llorar, y te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo, mi demás. Y te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo, mi demás. Yandel, el de la noche te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale. Y yo me voy pa'l pared, llegó la noche y yo me voy pa'l pared, con los maleantes yo me voy pa'l pared, buscando gata yo me voy pa'l pared, no me importa lo que digan porque voy pa'l pared, llegó la noche y yo me voy pa'l pared, con los maleantes yo me voy pa'l pared, buscando gata yo me voy pa'l pared, no me importa lo que digan. Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado, yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quieres decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres suyar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Dale, 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 pa' que se muevan las yales, pa' que iban los anormales y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, 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 pa' que se muevan las yales, pa' que iban los anormales y al que se repale, bostel, dale Coge la que va sin yoki, la chica pide reggae con ese de yoki, lori tú, dice que pa' bro, a tu te caramelo, ta que salga toque a fe Coge la que va sin yoki, la chica pide reggae con ese de yoki, lori tú, dice que pa' bro, se hació pasando un bebo, pa' con él a loki Entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que en la noche está empezando, entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que en la noche está empezando, vamos a dejar esto claro ya, ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo, lo que pasó, pasó entre tú y yo, lo que pasó, pasó entre tú y yo, cantamos por el cambio a la gente, y ya me gusta la gasolina, y ya me encanta la gasolina, Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina